Cuando me miras así, sé lo que quieres de mí Sientes ganas de amar, mi cuerpo quieres tocar Cuando me miras así, me pones loca por ti Tus ojos quieren ver, tus labios quieren morir Primeramente de todo, debo decir algo Desde muy joven me he pasado buscando lo dulce Nunca lo dejo pasar, y las hainas me hacen hasta cantar Lo que en verdad me vuelve loco, y me hace sentir como un dios Con las piernas, caderas y los labios Y esa brillantina, si debo de ser derecho Me encanta cuando lucen en tus pechos Nena como loco, me traes, me explota la cabeza Tengo que pausar con mi nobleza ¿Quieres ser mía una vez? Quedaríamos encantados ¿Qué? Lucen bien tus pechos implantados Nada más una vez Como quieras a la vuelta Tu vato nunca se dará cuenta Es la cosa que me da vida Nada más para mí Que me pone tentación como un candy Cuando me miras así Sé lo que quieres de mí Tienes ganas de amar Mi cuerpo quieres tocar Cuando me miras así Me pones loca por ti Tus ojos quieren ver Tus labios quieren ver Me pones llamar delicado Pero ya sabes cómo va Me gustan las mexicanas Bueras casi sin ropa El trasero de pound Y los pechos de wow Me tiene alta como hubo Tiene un olor que puede estar con ella noche y de día Ella es mi fantasía Listo pa' sobar la panza de los pantalones bajos Y su edad es otro caso Me tiene frotando las manos como si fuera una rata Imaginándome la gata Puede calentar a un perro y hacerme infiel Así como mueve la piel Se le ve el brasier y se le nota que lo estira Y unas gorditas dicen que son de mentiras Estoy tan exagerado que hasta me puse rojo Echándome un taquito de ojo Cuando me miras así Sé lo que quieres de mí Sientes ganas de amar Mi cuerpo quieres tocar Cuando me miras así Me pones loca por ti Tus ojos quieren ver Tus labios quieren ver Cuando me ves así Sé lo que quieres de mí Sientes ganas de amar Sientes que quieres más Mi cuerpo quiere probar Puedes mirar sin tocarlas Son las reglas del juego Sería una loquera enamorarme De nuevo viendo por la ventana Rosando la banqueta Subir a los tres Esa es la meta La tentación nunca me hizo sufrir Venena quieres ir Tengo maneras De hacerte desvestir Me tienes enloquecido En el modo que te meneas Y en verdad Yo te haría donde quieras Camina como si tuviera Comezón en la espalda Como quisiera rascarla Ella me hace guiños Con la mano a la cadera Con su mirada me encuera Quiere que la haga respirar Y que se lo haga en la mesa Y que la llame traviesa Dice que ella quiere ser Mi dulce para mi ojo Y por esa razón la escojo Cuando me mires así Sé lo que quieres de mí Sientes ganas de amar Mi cuerpo quiere... ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!